Esta llamada ahora está grabada. Y tiene que ser bastante, bastante trabajada para llegar al objetivo que es ganar el Cortulúa en este partido de vuelta. Entonces, fundamental lo que diga Felipe Triana. Muy buenas noches. Bueno, profe, buenas noches. Y sí, profe, pues ya sabe que vamos a ahogar también este partido de vuelta. Pues va a ser siempre complicado. Pero pues ya analizamos los puntos fuertes que tenemos para seguirlos potencializando y algunas debilidades que tenemos que corregir. Sí, dentro de lo que debemos seguir manejando, profe, es el fuerte de nosotros que ha sido como la circulación del balón. Siempre hay que seguir siendo propositivos. Pues como vimos Fortaleza, perdón, Cortulúa siempre nos esperó, fue más reactivo. Entonces yo creo que seguir haciendo las tareas que teníamos en corto con los centrales y luego pasar hacia el interior. Casi siempre jugar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Cuando pasamos la primera línea de ellos, el delantero que nos ponen ahí en el saque, pues ellos casi no hacen esa presión ahí alta con él. Pero cuando pasamos esa primera línea, sí, los interiores nos vienen a presionar. Pero entonces nos ha salido bien cuando el volante central nuestro trata de conducir el balón casi hasta mitad de cancha. Cuando baja, pues ya la salida, porque ellos se vienen a presionarlo. Entonces nos deja libre la salida por los carriles laterales. Nos deja a los laterales con espacio para poder progresar por ahí. Entonces yo creo que eso sería bueno para seguirlo potencializando y trabajarlo más esta semana. De pronto sería también en ese momento... Perdón, Felipe, tienes ahí el análisis que montaste para poderlo ver aquí con el propósito. ¿Pero pedir una vez y irlo revisando ahí con la escamilla sobre el documento que montaste? Déjame el segundo comparto. Es importante lo que dice Felipe. Tenemos que estar muy atentos. Es un partido que no tiene vuelta atrás. Entonces continuemos, Felipe. Sí, profesor, déjame el segundo. Mira, acá justo lo que nos está comentando. Acá en el inicio, cuando jugamos acá con el volante central, ellos se vienen mucho acá a presionar esta salida y nos deja acá... Acá el de otro extremo trata de ir también a presionar, nos deja acá está este espacio libre con el lateral. Que es lo que tenemos que pues seguir, pues o sea, tenerlo en cuenta para seguirlo haciendo, ya que ellos, mira, se centralizan mucho. Y dejan este espacio, dejan este espacio en esa primera zona de salida para aprovecharlo. Acá, vean, en la progresión, la misma. Cuando el volante central sigue conduciendo, atrae tres. Nos deja acá, lateral libre acá. Nos deja también por esta zona espacio libre para lateral, para jugar con el extremo. Entonces esta es una de las virtudes que tenemos y que ellos, pues caen en esa trampa que les hacemos de arrastrar marca y fijarlos ahí para poder progresar. Entonces ese es el fuerte. Seguir como teniendo la pelota y salir con esa salida nos ayuda mucho. Aquí en el medio campo, profe, pues la misma. La misma. Ellos, ellos hacen defensa posicional, casi que nos esperan. Acá nosotros podemos tener esa línea de adelantar los dos, los dos laterales. Acá, que vean, tenemos espacio. Tenemos espacio acá para poder progresar. Acá podemos circular el balón acá para poderlo jugar con el, con el, este, el extremo por este lado también, profe. Para que nos ayude. Cuando agarras en esta marca, nos queda, nos queda, nos queda este espacio, este espacio libre también para que el, el lateral pueda doblar por acá, por, por el carril. Una falla que tienen ellos, es en los, es en los tiros de esquina también, profe. En los tiros de esquina ellos también tienen una falla que no, no referencian, no referencian mucho a, a los jugadores que tenemos ahí en el, en el área. Sobre todo el que llega acá, que va entrando desde el borde del área. Ellos son muy pasivos, son muy pasivos en la marca, entonces podemos llegar acá y anticipar. Que así fue como logramos conseguir este primer gol. Entonces, es una, se vio muy general en los tiros de esquina de ellos. Entonces, aprovechar mucho con el hombre que entra. Que ellos no, no nos referencian, son muy pasivos en esa, en esa, en esa parte. En las transiciones, en las transiciones también acá, ellos cuando nos van a presionar, la transición ataque-defensa, nuestra. Ellos cuando nos intentan, nos intentan presionar, dejan este espacio también, este, este, el interior. Interior, trata de ir a presionar ese balón, pero nos deja, nos deja libre este espacio. Para poder, nosotros ahí, iniciar ese, ese contraataque. Debilidad que tenemos, profe. En las salidas en corto, también cuando salimos, cuando salimos jugando hacia el central. Y, y él juega con el, con el interior. Por lo general, mira, la distancia es muy larga. Y acá él nos anticipa. Varias veces nos anticipó el medio centro de ellos. Yo creo que sería más fácil. O jugar, o jugar en largo hacia acá. Hacia el, el, el lateral que tenemos adelantado. De pronto para despejar ahí esa salida, esa presión que vamos a tener. Y acá poder jugar con, con nuestro interior. Y mire, este espacio que tenemos, yo creo que puede hacer una buena salida. Más bien, cuando, cuando estemos presionados. Mira, acá está presionado el central. Acá el, el, el otro central también nos presiona. Y acá nos presionan la, 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 el, el, pues el receptor de balón. Entonces yo creo que puede, cuando estemos así, poder jugar más bien hacia acá. O, o en largo hacia el, hacia el interior. Como para despejar. De acuerdo con Pipe ahí. De hecho, de hecho creo que es un tema de concepto, ¿no Pipe? De que pretender querer salir jugando por el centro. Cuando no hay superioridad numérica de, de nosotros sobre el rival. Y la parte es cuando las líneas de pase no son claras. Entonces creo que sí es algo a reforzar. Sobre todo con el central que fue el que. Fundamental. Y al partido. Fundamental entonces Pipe y, 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 y. Profe Chevalier. Es fundamental que esta semana esos trabajos sean enfocados a, a esas salidas de juego limpio. O a esas salidas de juego directo con, con, con la superioridad en el rebote. Bueno. Muchas gracias. Así es. Profecho ahorita en el planteamiento que tengo para, tenemos para la semana. Vamos a revisar esos inicios de juego. Perfecto. Bueno, una habilidad que tenemos nosotros acá. Ah, bueno. Perdón. Acá me salte este. Es también precisamente cuando, cuando nos recuperan el balón. Acá este, este volante central, como lo he estado hablando. Y juega con el interior. Eh, hemos sido muy pasivos acá también en la marca. Casi que nos quedamos parados viendo. Lo logró acá. Si se acuerda, profe, acá logró ingresar. Se llevó a estos tres. Pues prácticamente ingresó dribbling. No fuimos como intenso. Entonces yo creo que también hay que, como decirle a los muchachos, que ser un poco más, 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 más intenso. Y más fuertes ahí en la marca. Igualmente también vigilando a este porque, vea, cuando él entra, se lleva a estos tres. Se lleva a nuestros dos centrales, al lateral. Y puede quedar este libre para poder llegar hasta la línea de fondo y centrar con este hombre que va entrando. Entonces también hay que ser muy fuertes acá para poder quitar ese balón en la presión. Para que no nos, no, no, en la individual no nos gane. Pues ese duelo lo ganó él tres versus uno y no lo ganó. Los tiros de esquina en contra, profe. También ahí esa es la habilidad que, como siempre lo hemos hablado, es la que siempre tenemos. Tenemos que apretar a estos muchachos de pronto un poco más en las vigilancias. Ahí porque siempre que nos dejan acá el hombre que entra, también nos quedamos pasmados, parados y no estamos atentos a esa vigilancia. Siempre nos llega de atrás uno, que es el que siempre cabecea, el que nos llega acá de segunda línea. En zona baja acá también, profe, lo que decía. Acá muchas veces cuando el extremo intenta entrar en diagonal, lo mismo. Se lleva acá, vea, tres hombres. Nos queda este espacio libre para el lateral. Entonces, ahí también tenemos que cuidarnos cuando regresamos a esta marca, por si él hace el pase acá a su interior. Que nos, de pronto, hace juego directo acá con el lateral que va entrando. Entonces, también tenemos que tener esa vigilancia acá. Sobre todo este central, para que este lateral que esté pendiente de esta entrada y no se vaya. Se entra acá con estos tres, con los dos interiores y el central podemos estar pendientes de él y este no se entre tanto. También para estar atentos a esa, a esa que me, nos ocupo a cuatro hombres y deja este espacio libre. Y acá para este hombre que entra. En los centros cruzados también, profe, acá. En los centros cruzados tenemos también con el lateral y el central, cualquiera de los dos costados. Siempre nos gana en la espalda. Siempre el extremo que entra, ahí nos gana. Nos gana en los centros cruzados acá al área. Entonces, también esas vigilancias tenemos que tenerlas muy atentas. Y al momento vascular, yo creo que también, que no se nos cierre tanto el central. Y ahí fue cuando nos llegaron también ese gol. El del empate fue también por esa jugada. Claro. Estas básicamente fueron las debilidades y fortalezas que tenemos ahí para seguirlas trabajando entonces en esta semana. Bueno, importante, importante, Felipe, ese análisis que hace porque se evidencia esas virtudes que tiene el rival, pero también sabemos que tiene muchas debilidades que con base al trabajo que hace el profe Chevalier vamos a lograr dejar de ser tan permeables. Bueno. Claro que sí, profe. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? Yo, como preparador físico de este gran equipo, les tengo tres noticias no muy gratas de nuestro plantel titular. Bueno, ya entro a presentar pantalla y el informe respectivo. Entonces, ya déjenme un momento. Bueno. Entonces, acá tenemos, ¿observan bien la tabla, muchachos, o tengo que ampliar más? ¿Cómo la ven ahí? Está bien, está bien, está bien. Está perfecto. Está, está bien. Bueno, después del partido del domingo hicimos la respectiva revisión. Como ya sabemos, nosotros hacemos este tipo de inspecciones, que son la inspección física, una inspección verbal, una consulta para cada chico. A ver cómo se siente la escala, tenemos también la escala del esfuerzo, que sabemos que va de 1 a 5. Tenemos el nivel de lactato, que aquí fue donde uno se me voló con un nivel de lactato alto. Tenemos la calificación del rendimiento del partido subjetiva, aquí, pues entre nosotros. También tenemos los minutos jugados. Entonces, como podemos ver los muchachos señalados, los de amarillo son los que fueron sustituidos. Podemos ver los minutos que jugaron, cada cual, 50 minutos. Por ejemplo, el lateral Anderson, número 4, jugó 5 minutos, perdón, 50, el contención David y el otro contención Iván. Bueno, en teoría, pues estos son los chicos que fueron sustituidos. Y a partir del 12 hacia abajo, pues fueron los que ingresaron. También tenemos los muchachos que no pudieron ingresar al terreno de juego. También les hicimos una inspección, tanto física, uno no sabe, uno se puede lesionar caminando, bajando unas escaleras. Igual tuvieron un buen resultado en esa inspección, una consulta verbal buena. De igual forma, no se le va a dar un nivel de lactato y los otros indicadores no aplicaban. Entonces, ¿a qué vamos con las noticias no tan gratas, muchachos? Muchachos, es que, por ejemplo, el lateral Anderson, lateral izquierdo, presentó un golpe en la inspección física. Pues salió regular, presentó mucho dolor en su tobillo. Sin embargo, en la consulta verbal le preguntamos cómo se sentía. Él decía que regular, no dijo que mal, pero entonces esto está sometido a la valoración médica. Tenemos que esperar a lo que nos dice el médico y mirar a ver si podemos contar con este chico a partir del día de mañana para los entrenamientos. Básicamente sería, este sería el muchacho del primer problema. El otro es David, nuestro contención número 6, que en la inspección física estuvo perfecto. Le preguntamos en la consulta verbal, dijo que se sentía bien físicamente, pero en la escala del esfuerzo me dijo que tenía un, que había percibido el esfuerzo del partido de un 5. Ok, entonces, como podemos verificar acá en nuestra tabla, por decir, de referencia de calificación. Ah, no, perdón, es esta. En la escala de percepción subjetiva del esfuerzo, él nos dice que el esfuerzo para él fue muy alto, mientras que los otros muchachos, la mayoría nos está diciendo que el esfuerzo fue moderado alto. Sí, yo creo Andrés ahí, Andrés, yo creo que es uno de los casos que personalmente más me preocupa, el de David, porque efectivamente, a pesar de que parece estar bien todo su tema de condición física, su rendimiento es muy bajo, y pues aquí lo está demostrando que su nivel de esfuerzo percibido es muy alto, a diferencia de los demás compañeros. Entonces, creo que eso es importante que lo revisemos. Yo no sé si él, en su tema de la pretemporada, las cargas o algo, pues lo dejo muy a revisión suya, que lo podamos mirar y pues empezar a trabajarlo, porque obviamente ha sido una visión fundamental en el equipo, y creo que con eso es que estamos identificados en que sí o sí necesitamos tenerlo, pero necesitamos tenerlo en las mejores condiciones. Exactamente a eso iba, profe Chebá. Como el hombre nos dio una escala de esfuerzo subjetiva muy alta, eso quiere decir que está percibiendo un alto esfuerzo, y esto no lo corrobora el nivel de lactato, pues todos los muchachos nos dieron un nivel de lactato que, como sabemos, es un promedio que nosotros llevamos, es un promedio que nosotros llevamos de ellos, pero inmediatamente se acabó el partido, hicimos también la prueba como tal, y nos arrojó un nivel de lactato alto, lo cual quiere decir que no está desechando este tipo de sustancias lo más rápido, o sea, de forma ideal, de igual forma en la calificación del rendimiento, como su mujer se lo mencionaba, obtuvo una calificación pues no muy buena, ya sabemos que la calificación, digamos, del promedio del equipo pues fue 4, la percepción, el promedio de percepción de esfuerzo del equipo fue 4, y el nivel de lactato pues está normal del equipo, eso quiere decir que el equipo está bien, pero el gran muchacho me está presentando algún tipo de inconvenientes físicos, entonces eso también hay que revisarlo, entonces a este muchacho pues les tendría yo que, aconsejaría de pronto que trabajara no con el grupo completo, sino hacerle un trabajo diferenciado, de aquí al miércoles o el jueves le hacemos nuevamente la prueba de lactato, verificamos su estado, y pues miramos a ver si podemos contar con él, y el otro muchacho pues que me tiene muy preocupado es Hernán, perdón, nuestro extremo derecho, que efectivamente recibió un golpe en la inspección física, estuvo muy mal, estuvo muy mal, presentó mucho dolor, en la consulta verbal dijo que se sentía regular, pero sabemos que quizás estos muchachos con ese afán de jugar, con ese interés de jugar, de que no lo saquen del equipo, de que sea titular, de pronto me dijo eso, pero yo la verdad lo vi muy mal, entonces les recomiendo, también está sometido a valoración médica, entonces vamos a esperar a ver qué nos dice el cuerpo médico, pero yo creo que con este muchacho es muy difícil que contemos. Bueno, sí, Eligio, importante, importantísimo, que nuestro cuerpo médico valore a estos jugadores lo más rápido posible, para ver si el día, si según lo planeado en el microciclo, el día del fútbol, en día que tengamos un fútbol correctivo, un fútbol táctico, puedan ellos, algunos estar, o definitivamente descartarlos para el próximo partido, bueno. Exacto. Yo les quería adicionar alguna otra cosa. Ah, bueno, también les quería decir que, durante la semana vamos a estar también, llevando el control de la hidratación de los chicos. Profes, entonces, para que lo tengan pendiente, por favor, lo vamos a hacer el día de mañana, martes, el día jueves, y el día sábado, listo, para que tengamos ese control, ese control de hidratación, pues, muy bien, después del partido, o sea, el día, el domingo, como sabemos, ya es costumbre, pesamos a los chicos antes del partido, y después, y de acuerdo a, pues, al resultado de este, de, de, de este, pues, de esta evaluación, los chicos hidrataron muy bien, hidrataron de forma adecuada, entonces, pues, por ahora, por ahora, no siendo más, el informe de, de, de preparación física, de evaluación de los, de los chicos, pues, ahí, pues, estamos pendientes, profe. Muy, muy completo, Eligio, muchas gracias, estamos atentos, pues, con la, con la situación médica de estos jugadores, entonces, continúas, Chau. Muchas gracias. Sí. Ahí ya están viendo. Listo. Confirma si ahí ya ven la, la, la tabla. Perfectamente, perfectamente. Sí, allá la, la vemos. Bueno, basados en, en, en el análisis periodo que nos da, nuestro analista de video, Treana, y, y nuestro preparador físico, eh, hemos diseñado, este plan de, de entrenamiento para este microciclo, esta semana que, que nos entra, entonces, importante tener en cuenta que tenemos competencia, este próximo domingo, y, pues, que vamos a estar trabajando, a lo largo de la semana, como venimos de, de, o de competencia el pasado domingo, pues, vamos a descansar este lunes, es lo primero, pero yo me quiero, que tengamos en cuenta, muchachos, si es que, eh, vamos a tener tres objetivos principales, es, esto muy basado en el análisis de, de Triana, y es que, vamos a tener en la organización defensiva, que mejorar el tema de los apoyos defensivos, las coberturas y las permutas, que fueron algunos de los errores que fueron evidentes, y que es una oportunidad de mejora, clara que tenemos en, en el equipo. En la organización defensiva, considero que, importante, como ya lo hablamos anteriormente, fortalecer esos inicios de juego, para evitar esos errores en salidas por el centro, y no, no tener, eh, un riesgo como el que tuvimos en ese partido. Y algo que ha sido fundamental, que incluso, eh, nos ha dado victorias, pues, nos ha dado derrotas, estas acciones a, a balón parado, sobre todo estos tiros de esquina defensivos, que nos están costando tanto, y sobre todo por, no sé si están de acuerdo conmigo, el profesor Escamilla, que ha sido por tema más de concentración en las marcas, considero también importante que lo trabajemos a lo largo de esta semana. Entonces, como ya ha sido, eh, costumbre, en, en nuestros entrenamientos y nuestras sesiones, arrancamos el día martes con un calentamiento, una rueda de pases para complementar este calentamiento, vamos a empezar a trabajar los que son, son coberturas y permutas, en un 7 versus 5 en zona final, esto, para trabajar mucho con nuestra zona defensiva, ese, esa claridad, en el concepto de coberturas y permutas, y que lo ponemos tal cual como debe ser. Y aquí dentro de empezar a trabajar estos corners defensivos, estos esquinas defensivos, basados mucho en ese marcaje individual, para que empecemos a tener esas referencias claras, y, y a ganar esos duelos uno por uno, que son lo que más nos está costando en, en el juego, eh, real, en la competencia. El día miércoles, la propuesta, eh, profesor Escamilla, es trabajar, eh, con el calentamiento de un rondo hexagonal de 6 versus 3, pero ya en la parte principal, iniciamos, iniciamos, con juegos de, en espacio reducido, para mejorar ese inicio de juego, con un 4 versus 6. Y también presión, tras pérdida de superioridad numérica, en un 6 versus 6. Eso en, en la parte del día, miércoles. El día jueves, vamos a tener un calentamiento, también, con el rondo de posición de 6 versus 6, como, con, como ven por cada costado. Esto acercando ya un poco más a la realidad de la competencia. Y en la parte principal, vamos a tener ya, eh, un poco más de intensidad con el partido condicionado. Este partido condicionado, pues, vamos a tener diferentes propuestas que el profesor Escamilla nos, nos ha planteado. Y la idea es, podemos acercar mucho a esa realidad de competencia. Aquí, va a ser importante, Pipe, que nos ayudes con, con la grabación de este entrenamiento, para ver si de cara al día, eh, viernes y sábado, podemos tener un poco de ese análisis, y revisar qué tal está siendo el comportamiento, y si estamos consiguiendo mejorar esas fallas, que se han presentado en los partidos de competencia. llénonos ya para el día viernes, un calentamiento, con doble rondo. Vamos a hacer un circuito de velocidad, un circuito compuesto por 6 estaciones, también un ejercicio de definición, con oposición en espacio reducido. Ya para el día asado, bajando un poco la carga, eh, la idea también es el calentamiento, presentar el plan del partido por nuestro, profesor, y, trabajar lo que son acciones a balón parado, tanto en córneres ofensivos, que nos han dado buenos resultados, y tiros libres. Y ya el día domingo, pues vamos a tener la competencia, obviamente con la charla previa, del Pupes Camilla, y pues básicamente, ese es el planteamiento, para la, el trabajo de esta semana. Importante. En la parte final, pues todo es, señor. No, sigue, continúa. Ok, aquí la parte final, profe y profesores, es, eh, lo normal, vuelta a la calma, estiramiento, retroalimentación, que ha sido nuestra constante, igual día, el partido en la competencia, también, que era un feedback con el grupo. Y, aquí resalto, dos puntos, a mejorar, como ya lo decía, la pérdida en la referencia, las marcas en los tiros de esquinas, defensivos, y a reforzar esa buena circulación del balón en el inicio del juego, corrigiendo, obviamente, conceptos como la salida por el centro, cuando no tenemos superioridad en América. He planteado también, profe, eh, Escamilla y compañeros, un, digamos que las tareas que vamos a tener a lo largo de la semana, durante cada de estas sesiones, entonces, pues vamos a tener diferentes tareas, como el análisis por parte de Pipe, de los entrenamientos, eso, pues, nos ha dado buenos resultados y, y nos apoya bastante, y pues todo el conocimiento de Andrés con el tema de las cargas, a lo largo de los, de las sesiones, para evitar cosas como la que nos está pasando ahorita con, con David, con nuestra contención, y básicamente eso es lo que está planteado, profe, Escamilla. Importante, Cheva, el, el, el plan de la semana me parece, eh, idóneo, me parece viable, tener en cuenta también, por favor, eh, esa dinámica del tercer hombre que, que tenemos que implementar también para este partido, eh, el partido pasado, eh, la, la intentamos manejar, nos tiene que salir en esta, eh, muy importante, por favor, que, que implemente eso en, en ese, en esa estrategia que estamos manejando, muchas gracias. Perfecto. Adicional, a Flavio, esto me está planteado pensando un poco, señor. No, qué pena, yo pensé que ya has terminado, Cheva, qué pena. Pero quería, ya, dale, No, no, que quería, pues, eh, decirles, adicionar algo de, de mi presentación, no, dale, Cheva, así que. Ok, es que, también algo que se entudo en cuenta, es, aparte de lo que ya nos presentó, eh, Pipe, con el videoanálisis de entrada, eh, es el análisis que hizo, eh, del próximo rival, entonces, también, Pipe, si quieres, ahorita, en un rato nos puedes mostrar eso, que me parece muy interesante, y me gustaría que el profe Escamilla lo, lo vea también. Sí, claro, claro, ya comparte también acá, yo. Entonces, bueno, mientras Pipe comparte, yo les voy comentando que, se me olvidó decirles algo del informe, y es que, podemos contar con los muchachos, ya que, eh, eh, con los muchachos que, ya, de acuerdo con los minutos jugados, eh, vemos que, todos tienen una, unos minutos jugados, pues, de forma muy similar, entonces, no hay problema, a excepción de los tres chicos que les comenté, profes, eh, entonces, pues, con relación a los minutos jugados, no hay alguien que se exceda, y, pues, entonces, pueden contar con ellos con, con total libertad, ¿Listo? Vale, Andrés, gracias. Vale, profes, no sé si ahí ve mi pantalla. Sí, señor. Sí. Perfecto, profe, muy bien. Bueno, perfecto. ¿Puedes ampliar un poco, por favor? Ya. Gracias. Vale, bueno, pues, acá, este ha sido, el rival del mes nuestro, ¿no? Ya, nos ha tocado, ya está, cerré el cuarto partido que, que prácticamente enfrentaremos, eh, me basé también acá en el, en el partido, en el último partido, que tuvimos en la segunda fase, también de algunos comportamientos que, que vi de, de Tuluá. Bueno, acá vemos que ellos siempre han, han salido con el sistema 1, 4, 2, 3, 1, por lo general, como siempre, siempre ha sido reactivo, lo ubica el bloque casi siempre en medio, en medio, el bloque medio bajo, prácticamente, y siempre ha sido muy centralizado, es muy estrecho, muy estrecho, eh, hacia el carril central, entonces, por eso, prácticamente, debemos aprovechar jugar, por los carriles, sea, sea en juego largo, o, o haciendo circulación, o juego, o, para poder abrir espacios de ellos, para así poder generar amplitud y, y profundidad, y por supuesto también, cuando ellos vienen a presionarnos, pues, poder ganar las, las espaldas de los laterales, que son los que salen a presionar casi siempre en, en esa zona media, que, que son de las debilidades que se puede, que se pueden tener ellos, en zona media, ellos también, pues, son, tienen las líneas muy juntas, pero, cuando hacemos circulación, ellos dejan un espacio, dejan un espacio acá, entre línea de delanteros, y línea de medios, y acá en la línea de medios, también dejan ellos un, un espacio que podemos aprovechar, cuando estemos circulando el balón, pues, por un carril, acá en la zona, pues, débil, que es la que no está circulando el balón, podemos hacer esos cambios de orientación, o filtrar acá, venga acá, el volante nuestro, el volante diésel, acá, a posicionarse, para poder hacer esta, filtrar acá, balones entre línea, y poder hacer esta progresión, ya hacia, hacia el carril contrario, para así poder progresar, pues, con, con mucha más facilidad. acá vemos ya, en la siguiente jugada, de esa misma, que precisamente, haciendo circulación, vean, dejaron ellos espacios acá, y, podemos entrar acá, con el, con el extremo, que llegó hasta final, y pudo llegar, a centrar acá el balonal, a nuestro delantero, y al otro, volante, que venía acá, acompañándonos de segunda línea, que eso es lo que podemos aprovechar, o sea, haciendo circulación en el medio, para que se abran estos espacios, ya en la, en la zona de finalización nuestra, que es, ellos prácticamente, no son intensos, en esa, en esa parte, en la, en marca. Acá en zona, ah, ¿qué pasó acá? Acá en zona baja, también, como son tan, tan, tienen sus líneas, tan compactas, acá nos funcionó, que hicimos paredes, lo que decía el profe, el tercer hombre, nos facilitó mucho, la entrada, porque, eh, dejaron este carril, eh, derecho, nuestro, pues, con espacio, para que pudiera llegar el extremo, y poder también lanzar centro, hacia, hacia el centro del área, pues, para que llegaran acá, este volante de, a rematar, que eso también, también es, 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 una de las, de las falencias que ellos tienen, pero también nosotros las, las supimos aprovechar, pues, como siempre, teniendo la pelota, y haciendo esa circulación, para aprovechar, desmarques de ruptura, y apoyos que nos, que nos ha servido mucho, con este, con este rival, acá en las transiciones, defensa, perdón, ataque, defensa, sobre todo en los tiros de esquina, en los tiros de esquina, ellos tienen una falla, que pues, dejan prácticamente dos hombres, en la, los dos centrales, acá logramos recuperar, y que fue una llegada, que pues, bueno, ya fue por definición, que no la logramos, pero salimos, el, el arquero, jugó rápidamente, hacia, hacia el, hacia el volante interior, y logramos aprovechar, este espacio, que se debe acá, que fue el que logró, que fue el, el espacio, que llegó acá, el, el extremo, que pudimos llegar también, hasta línea de fondo, ya fue por definición, que el delantero, la, no logró, no logró convertir, pero aprovechar esas transiciones, sobre todo en los tiros de esquina, que ellos son muy pasivos, también hay, y dejan muchos espacios, y pues, como hicimos ese día, rápidamente jugar, con el, con el volante interior, que dejamos acá, a mitad de campo, para poder, progresar rápidamente, acá vemos el espacio, que se generó, espacio acá, espacio acá entre los centrales, espacio acá, a espaldas del, del lateral, que con eso, podemos generar amplitud, y profundidad, y por supuesto, pues haciendo también, juego directo, para poder aprovechar, esas, esas, esas ventajas, que nos dio, otra acá, ventaja, que nos dieron hechos, cuando están, cuando están, presionando, acá, las, las, cuando tenemos, acá el balón, en zona media, estos desmarques, de ruptura, acá, que hicimos este, que nos salió bien, que fue, donde pudo llegar el gol, el segundo gol, nos presionaron, hicimos este desmarque acá, el delantero, pudo llegar acá, entre, entre el lateral, y el central, para poder llegar hasta, esta zona de, de finalización, este es otro también acá, cuando nos vinieron acá, presionar ellos, acá estos tres hombres, por supuesto, vean, hubo espacio, para que entrara acá, el volante, el volante interno nuestro, con posibilidad de rematar, esta también es otra, otra de las ventajas, que tenemos acá, cuando circulamos balón, ellos siempre se vienen, casi, que tres hombres, a hacer la superioridad, numérica acá, pero pues, dejan este espacio, para que llegue, llegue volante, de segunda línea, con posibilidad de rematar, y acá logramos anotar, fortaleza de ellos, las fortalezas de ellos, son las transiciones, ellos en zona baja, acá, apenas recuperaron el balón, jugaron directamente, allá con el, con el extremo, que estaba acá, acá la jugada siguiente, ese es el pase, acá aprovechó el espacio, que habíamos dejado nosotros, acá en zona media, él pudo llegar, por toda esta banda, a esta zona de, hasta línea final, y poder centrar, para el volante que llegaba, pero pues afortunadamente, el disparo salió errado, pero pues, es la, es la fortaleza de ellos, jugar directo, apenas recuperen, en zona baja, y atacar, por el carril contrario, donde se, donde se recuperó, en zona media, cuando ya recuperan, cuando recuperan acá, el volante interno, inician igual juego directo, pero ya no juegan, hacia el otro costado, si no juegan, por el mismo carril, juegan por el mismo carril, con el, con el, extremo, pero ellos finalizan, por el carril contrario, o sea, juegan acá, con el, con el interior, hacer el pase seguro, al recuperarlo, me da que hacerlo, acá, vinimos a marcar dos, hicimos acá, la mala basculación, por supuesto, hubo el cambio ya, de orientación, que pudo llegar acá, el extremo, ellos contrario, pero igualmente, vean acá, por el mismo carril, también, dejamos este hombre libre, él hubiera podido jugar allá, jugó acá, en ese momento, la jugó allá, pues porque estábamos basculando mal, y llegó con, con posibilidad de, centrar, y pues también de, de rematar, eso es una de las cosas, que tenemos que tener, nuestros cuidados, en la, el cambio de chip, profe, apenas perdamos el balón, que los muchachos, estén atentos, y, y cambio de chip, de una vez a presionar, intensamente, ahí al, al que recuperó, y al posible, al posible poseedor, porque si no, nos dejan estos espacios, acá, por los carriles, y, y nos pueden hacer daño, esta es básicamente, la fortaleza, para que tienen ellos, ellos, los, las, las transiciones, de defensa ataque, perdón, de ataque, defensa ataque, Felipe, es, es muy completo, su, su informe, y, y con base a este, y con base a, a, a este, a este análisis, que, que usted hace, el equipo tiene que, tiene que, tiene que atacar a este equipo, de Cortuloa, fundamental, fundamental, que, que el equipo, que el equipo siempre sea, un equipo que proponga, bueno, entonces, con, con el profe Cheva, y con el profe Eligio, podemos, podemos obtener, podemos obtener, la mejor, la mejor versión de este equipo, entonces, para el diseño del plan, para el diseño del plan, básicamente, eh, voy a compartirles la pantalla, señores, porque, eh, creo yo, que, que debemos, debemos ser muy precisos, muy, muy constantes, y muy intensos, en el trabajo de esta semana, eh, me avisan, por favor, si está compartiendo, sí, señor, ahí está, fundamental, para el diseño del partido, nosotros sabemos que, que, que el equipo Tuluá, eh, tiene comportamientos, que varían, en este, en este, en este juego, como en el partido pasado, eh, esas fases del juego, eh, no, 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 no logramos obtener, la respuesta adecuada de nuestros jugadores, pero, pero tenemos fortalezas, y tenemos debilidades, que, y ellos tienen debilidades, que, que, que tenemos que atacar, eh, las características de nuestro equipo, sabemos que es un equipo veloz, que es un equipo, que es un equipo rápido, que es un equipo que tiene transiciones, y manejamos los momentos del juego, señores, el sistema de juego, eh, de Tuluá, es, es muy parecido al de nosotros, es, es un, uno, cuatro, dos, tres, uno, que puede convertirse en, en uno, cuatro, cuatro, dos, creería yo que, que al venir, al venir, este equipo tiene que, tiene que resguardarse, porque sabe que nosotros somos, eh, bastante, eh, que hacemos mucha amplitud, que hacemos, que hacemos un buen juego, con la pelota, que tenemos buen pie, y, y tenemos que mantenernos estrechos, y cortos, bueno, tenemos que mantener un equilibrio, y un balance, cosa que ellos de pronto, nos dan ventajas, por ese, por ese, por ese costado izquierdo, donde fue, donde fue Anderson, Anderson entró muy bien, por esos lugares, entonces, fundamental, profe Eligio, que ese muchacho se nos recupere, para que ataque, para que, si no está, sabemos que, el, 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 el recambio que tenemos ahí, tenemos que motivarlo, para que, siempre trabaje por ese costado, que sentimos nosotros, como cuerpo técnico, que, que, que ese es el, ese es el hueco que ellos tienen, en fase ofensiva, profes, es un equipo muy reactivo, Cortulua, Cortulua, tiene poca posición de balón, eh, aparentemente es fácil, pero creo yo que, que, que aquí se van a venir a encerrar, entonces, tenemos que triangular, tenemos que, el objetivo de nosotros, es no, no tener, no tener un poco de, un buen juego de posicionamiento, es importante, mantener esos patrones, de juego que tenemos, con los cambios de orientación, que tenemos con esos, con, con nuestro medio centro, que es fundamental, el equipo juega, como juegan estos dos muchachos, entonces, en esa fase ofensiva, necesitamos hacer superioridad numérica, superioridad numérica, siempre, en la llegada por los costados, en esos momentos de amplitud, tu profe, Cheval, ¿usted qué opina? Sí, profe, de acuerdo, totalmente de acuerdo con, con lo que se está diciendo, hasta ahí. Sí, bueno, profe, profe, profe Felipe, en, en cambio, que en fase defensiva, como, como usted lo decía, tenemos que, que ejercer una presión, alta, eh, pero, pero no solamente, estar, sino llegar, y ser intensos, profe, entonces, usted es importante, lo que usted señalaba, en, en, cuestiones de, de perfilación, de orientación del rival para aquí hacerlos equivocar ya usted nos dijo el Tuluá basa su juego en un juego directo entonces es fácil, es sencillo tenemos que decirle a nuestros 2.200 que tienen que ganar el rebote, ellos hacen uno o dos toques en zona en zona uno de ellos y de una vez revientan la pelota, ellos no hacen un pase de gol, ellos juegan directo y pelean muy bien el rebote entonces nuestros 2.200 tienen que estar muy atentos, muy concentrados y cuando el balón esté en el viaje de la pelota, ya tenemos que estar atacando y no podemos dejar pensar a los jugadores que recepcionan ese balón, es importante eso en la fase defensiva profe Felipe, usted que opina Sí profe, precisamente sí porque sobre todo ellos en el juego aéreo también nos ganan ahí es importante aparte de ejercer la presión, tener el compañero cerca de este medio centro para que en el momento de recuperar la pelota, estar lo más cercano posible para así también poder nosotros iniciar esa fase también ya de defensa ataque teniéndolos a ellos también mal posicionados pienso que también es bueno eso en en esa parte de los 2.200 que estén muy atentos y muy cercanos en ese momento de que ellos jueguen directo Muy bien profe, porque entonces yo me remito al profe al profe Eligio profe, estamos nosotros preparados para ese partido en esas transiciones de defensa para que donde sabemos que tenemos que ejercer una presión que es bastante alta que es muy alta y que tenemos que orientar siempre al rival a que se equivoque con su pierna y Navi tenemos que jugar con el hombre más cercano hacer triangulaciones tener desmarques buen juego de posicionamiento tenemos que tenemos que tener una dinámica hemos dicho el oficio de estos jugadores para este partido es demasiado importante tenemos el despliegue profe Eligio Totalmente profe y eso no lo da la tabla anterior que yo le mostré en esa tabla podemos ver el rendimiento del equipo a través de su percepción subjetiva del esfuerzo los minutos jugados y también los niveles de lactato entonces mediante todo esto o sea basados en esto profe eso quiere decir que nuestro equipo se siente bien físicamente la totalidad del equipo y de acuerdo a lo que yo percibo también de los muchachos y en las evaluaciones que nosotros hacemos como preparación física ellos están muy bien ahora de acuerdo con el muchacho que su merced me decía de Anderson si de pronto el cuerpo médico nos llega de pronto a inhabilitar a este chico tenemos al muchacho Julián que también hace un buen trabajo como lateral izquierdo y depende ya de su preferencia o también tenemos al muchacho William que es un extremo izquierdo pero también puede jugar como lateral izquierdo profe excelente porque que necesitamos ahora cambiando la transición las acciones que tenemos que hacer esta semana profe Cheva en cuanto a la defensa de defensa ataque tenemos que ser un equipo que ocupe espacio que tenga un buen aprovechamiento de espacio libre un buen juego de cara para lo que para lo que vamos a hacer esta semana que es la esa dinámica del tercer hombre es muy importante es fundamental que el tercer hombre siempre aparezca sea por izquierda sea por derecha con la velocidad que tenemos y con la rapidez mental que podemos jugar el equipo es un equipo es un equipo bastante físico el equipo del Tuluá entonces que tenemos que hacer jugar rápido jugar a uno o dos toques esa dinámica la necesitamos esta semana el día jueves el día jueves en el partido que tenemos comisionado vamos a incluir entonces eso que nos está sugiriendo para que lo trabajemos ahí perfecto vamos a la SABP en la SABP ya sabemos señores que nosotros tenemos que definirnos por la zona donde esté el campo y donde esté donde esté ha trabajado más ha sido ha sido mucho con nuestro mediocentro que tiene muy buen pie este muchacho tiene muy buen pie entonces dependiendo de la zona vamos a partirlo en cuatro zonas entonces podemos rematar podemos hacer una zona una zona en la zona uno donde donde fácilmente podemos rematar 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 hacer ese trabajo de remate de remate siempre para que para que se cojan confianza en esa zona dos podemos hacer unas jugadas ya preparadas con segundo con tercer hombre y que termine siempre en finalización en zona tres ya sabemos si tenemos que lanzar para que nuestros centrales vayan y ataquen la pelota y en zona cuatro pues ya eso dependiendo de los centrales y como como el equipo el profe eligió lo pare en defensa en cuanto a lo físico y como su merced prepare pues las jugadas en cuanto a lo técnico en los tiros a favor necesitamos que se ubiquen cinco jugadores siempre 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 atacando uno al primer palo uno al primer palo llega uno al segundo recuerden que siempre tenemos jugada al rebote y el que ataca la pelota fundamental que en las AEP en contra en contra primero recordar a los muchachos que tenemos que mirar primero la pelota primero la jugada y no la pelota esa jugada esa jugada que hemos preparado al primer palo la subeldiana me parece fundamental para el ataque para que lleguen con convicción y cabeceen ya si quieren atacar la pelota al segundo palo ya saben que nuestro cobrador es Anderson siempre por izquierda por derecha muchachos yo pienso que el partido se tiene que preparar así yo creo que es impajaritable que ese partido se gane se gane o se gane porque terminamos clasificar entonces muchas gracias por su trabajo señores y pues lo que ustedes necesiten decir ya para terminar no profe completamente de acuerdo creo que hay que ser muy inteligentes y bajar esta información al grupo de que van a ser pocos los momentos en que encontremos a Tuluá desorganizado como vemos va a estar todo el tiempo reactivo esperándonos atrás entonces hay que estar muy atentos y de verdad explotar al máximo esos espacios libres que mencionó ahorita el profe Escamilla porque por ahí puede estar fácilmente uno de los galones que podamos meter allá a portería el hijo que ibas a si nada pues decirles que por mi parte vamos a dar las cargas de acuerdo también a este a toda la planificación que se realizó en cuanto a la preparación física y al y a toda esta cuestión entonces y pues si hay cualquier eventualidad de una vez la voy a informar para que tengamos tiempo de poder variar o hacer las variantes que sean necesarias bueno muchas gracias buena semana de trabajo buena planificación y que y que la victoria sea pues el 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 objetivo muchas gracias feliz noche igualmente gracias gracias muchas gracias buena noche